¡Qué bueno! Eso me da gusto Dale, dale Joel Qué triste es saber que todo terminó Qué triste es decirte al amor a Dios Si tú me comprendieras, no te dirías de mí Lo que yo más quería, te podrás escoger Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Y no volverás a mi lado De mañana a mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivimos tú y yo Ahora se ha despertado Quiero perderte Quiero perderte Que tengas buena suerte Que tengas buena suerte Que tengas buena suerte Que mañana a mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivimos tú y yo Ahora se ha despertado Ya será un día muy triste Ya será un día muy triste Ya será un día muy triste Ya sea un día muy triste